hola como están amigos buenos días buenas tardes buenas noches no sé en realidad que ahora están viendo este vídeo tutorial mi nombre es alex ylex y nuevamente vengo a enseñarles cómo obtener su código de csi o cuenta interbancaria de bcp lo primero que tenemos que hacer es entrar en la descripción estoy dejando el enlace para que ustedes pueden entrar vamos a ver cómo se hace entramos aquí en el enlace ok esto es más seguro esto es más seguro en lo actualizado muchísimo que en el otro vídeo anterior que ya creamos bueno por eso es que bien enseñarles otro vídeo otro método vamos a saltar publicidad acá le damos saltar publicidad esta vez luego es le voy a explicar más específico para que ustedes me entiendan más porque tenía algunos comentarios saben de los comentarios se aprende y bueno y para ello quiero compartir con ustedes lo más específico posible posible lo más entendible bueno le damos acá en permitir esto es más seguro acá estamos una vez que estamos dentro de acá dentro de si ustedes se pudieron ver en el vídeo anterior está otro enlace diferente que se busque en la página pero esta vez vcp creó una página directamente dentro de vcp para poder consultar y tener más seguridad en primer lugar amigos este vídeo es para las personas que no conocen no saben que es ese y no saben que es un código interbancario de vcp para ustedes porque hay muchas personas que a veces dicen pero tú lo tardas mucho el vídeo que le hiciste y es que estaba solamente dos minutos porque lo tardaba porque lo tardaba mucho que era porque lo hago más rápido bueno amigos a la persona que no le gusta no hay problema entendemos si ustedes saben ya si ustedes conocen de eso ya ganó más rápido pero la persona que en estos vídeos para la persona que no conocen por eso se trata de compartir información a cada uno de ustedes muchas personas me preguntaron y me dicen algunos números de su número de cuenta de vcp algunos tienen 13 dígitos 14 16 y bueno ese es el motivo lo que yo les quería explicar la razón de este es una razón única bueno entrando acá es más específico en el otro vídeo que les enseñe porque en otro vídeo este no no está tan tan exacto no explique tan rápido simplemente les dije entra en la calle de la capa bien lo primero que tenemos que hacer acá es saber qué tipo de tarjeta utilizas porque vcp tiene diferentes tipos de tarjeta ya por eso acá dice tipo de tarjeta cada uno de nosotros sabemos qué tipo de tarjeta tenemos pero que sea de la compañía de vcp porque es este vídeo es especialmente para obtener nuestro código de csi de cuenta inter precaria de vcp no de otro banco ya así que vamos a entrar a todas las personas que están dentro de vcp bueno cada uno sabemos cómo les digo qué tarjeta tenemos por ejemplo tipo de tarjeta la persona que tiene cuenta corriente su número de su número su número es su número de cuenta es de 13 dígitos ya por ejemplo este es cuenta corriente hay cuenta corriente de 13 dígitos y acá tiene 14 porque este es cuenta cuenta de ahorros las de cuenta corriente de 13 dígitos ya de 13 dígitos no más así que por ejemplo si usted colocan acá colocan acá por decir cuenta corre cuenta de ahorros cuenta le colocan su número de cuenta de ahorros y arriba le colocan cuenta corriente y le dan en consultar les va no les va a aceptar por esa razón es mejor que sepan que cuenta están utilizando qué tipo de tarjeta ya cuenta corriente si tienen algunos tienen en vcp tienen dos cuentas corriente y tienen ahorros en una sola tarjeta bueno por eso ustedes vean de cuál quieren sacar de contente cuál es el que les conviene en ahorros es cuando te pueden hacer un depósito y no te cobran comisiones en cuenta corriente si cuando tú utilizas cuenta corriente tienes que pagar un tanto por ciento a vcp por por utilizar esa cuenta ok bueno si tienes cuenta corriente no hay ningún problema le colocas cuenta corriente y acá abajo colocas tu número tu número de cuenta pero que sea corriente que sea corriente no ahorros y si tienes ahorros pues entre sacar ahorros y bueno entre sacar las ahorros ya o sea cada una cada uno de ustedes sabemos que no que tarjeta tenemos y si no saben si usted tiene la aplicación en la aplicación también ahí donde dice cuentas ahí lo van a ver que dice corriente y ahorros y ustedes ese número de cuenta ahí en la aplicación hay un vídeo anteriormente que también grabé que la aplicación lo pueden ver cómo ver su cuenta de ahorros y su cuenta corriente por favor ahí pueden revisarlo ahí está el vídeo en demás vídeos veanlo ahí está en la aplicación del celular lo pueden ver también su cuenta su código intervincario de vcp ok bueno y estando en esta plataforma de acá lo que tienen que hacer es dependiendo lo que tienen por ejemplo yo tengo cuenta de ahorros ya es ahorros y entonces en ahorros mi número de mí contiene 14 dígitos 14 dígitos si tiene 14 dígitos es ahorro y tiene 13 es corriente y si tiene 16 es cts ya ese es un número más son dos números más ya y le colocan acá dependiendo por qué tipo de qué tipo de cuenta tienen una vez en un tipo de cuenta que hacen le dan en consultar una vez que les sale consultar resultado que el número de cuenta es el número de cuenta que ustedes lo saben que el número de cuenta cuando les hace transferencias o depósitos de vcp a vcp tiene un amigo que tiene vcp y les ha sido a ustedes es con este número de 14 dígitos en lo que es número de cuenta de ahorros muy bien y el código interbancario si las personas que no saben con este código es prácticamente el poder de recibir dinero de cualquier parte del mundo de cualquier parte del mundo estoy dejando otro vídeo también cómo asociarse la cuenta de paypal y recibir dinero de cualquier parte del mundo pueden tener pueden vender algo por internet o pueden tener algún familiar en cualquier parte del mundo no hay ningún problema se registran con paypal y para paypal les pide este número de cuenta interbancario que con eso se van a registrar para que reciban dinero a través de paypal ya y ya no estén ya digamos con western unión metiéndose a otros entonces como éste y ese todavía de repente estás en provincia y tienes que irte todavía a la capital o el departamento buscar un western unión para que recibas tu dinero no ya no puedes entrar en paypal y en paypal te registras y recibes dinero y de ahí lo transfieres a tu a tu cuenta y para eso te va a pedir tu código de cuenta interbancario para que te registres con eso ya puedes retirar dinero te pueden depostar desde cualquier parte del mundo hasta un millón de soles hasta un millón de soles así es amigos bueno este vídeo fue para explicarles un poquito más específico como yo les digo yo creo vídeos para para que me entiendan muchas personas dicen pero muy rápido y mucho tardas y tantas cosas bueno bueno a todas las personas las personas que les sirvió que les sirvió si les sirvió de mucho den su like y si no les sirvió no me entendieron no me entendieron dejen su comentario no hay ningún problema dejen su comentario ahí estaré pidiendo entonces compartan el vídeo suscríbanse al canal activen la campanita que estaré subiendo más contenido para todos ustedes muchísimas gracias a las personas que le están suscribiendo están compartiendo los vídeos están dejando sus comentarios si les sirvió de mucho pues dejen su like y en el comentario dígame que no entendieron o qué es lo que les falta entender no hay ningún problema estaré compartir con ustedes o también pueden a través de mi correo está en la parte de abajo la descripción mi correo mi whatsapp pueden escribirme o llamarme y consultarme directamente muchísimas gracias a todos cuídense que yo les proteja les bendiga un abrazo para todos